Nombre completo, ¿me voy a usar? Salih Yusuf Al-Jadif ¿En español? Lo podemos vertear ahorita ¿En español? Regaléme también Vamos a levantar un poquito ¿Sabes? La clave es caminar y correr con ganas Listo Siempre paradito No se vaya a dejar sentar ni parar De la vez que corra, ¿Listo? Va a ser muy fácil Estamos en video Una revisión, dos, tres, perfecto Miramos que hay allá de frente Uno, dos Vamos 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 Muy bien Venga, para acá Salih Eso Listo Eso Muy bien Salih Vamos a la izquierda Vamos Izquierda Y si usted puede escapar, ahora me da los ratitos de la cámara Váganlo para acá Vamos Listo Si Caminando A ver No lo digo El jeitín va a travar Sí, ok El jeitín va a travar Tanto este a un ¡Suscríbete! 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 ¡Todo el tiempo, por favor! ¿Todo el día? ¡Ajá! Ok En el último día Se pierde el auto Si Ya no lo meto todavía Se kept right La pinta Y así Lo primero ¿Todo el tiempo? ¿No hay un interés que no hay que meter los pies? Debajo de la silla ¿Listo? ¿Y hacia adelante? ¿Y hacia adelante? si el ultimo te lo digo para, se para, se para, y sale corriendo bien bacano, va a ser muy fácil listo va bacano tío que es oiga, se ve bien chico ahí todo va a entrar vamos a preparar vamos a preparar vamos a preparar listo va osea apenas paro y corro listo paro y corro listo breve listo listo ¿Cómo se puede que se puede para evitar el camino de la ciudad? Listo. Listo, listo... Nos llegamos al piso, lesionamos las ruedas, las dejamos delictadas... Nos nos pagamos y tenemos para esto que la embajamos Vamos... Parados... Vamos a parar, nos dejar para esto que no entiendo Listo, párese... Párese y corre, jaja... ¿Está bien, parcero? Bien, bien, bien. ¿Te gustó, Zaret? Sí, una chima. ¿Volvemos o no? Volvemos. Ah, bueno. Recuerden, mis gracias, que hablan con Alejandro Salazar y Quindío Aventurero. El número es 300-783-5183. Chao.